¡Vice presidente inocente! Los siempre presentes, pero cada vez menor número de seguidores del vicepresidente se enfrentaron verbalmente contra algunos manifestantes que pedían cárcel para Jorge Glass en los bajos de la Corte Nacional de Justicia. ¡No se puede! ¡No se puede! En una de las salas de la Corte Nacional, mientras tanto, se desarrollaba la audiencia de recusación planteada por el abogado del vicepresidente de la República, uno de varios incidentes planteados en el curso del proceso. Se niega la demanda de recusación planteada por el doctor Eduardo Franco Lor, procurador judicial del ingeniero Jorge David Glass Espinel, en contra del doctor Miguel Antonio Jurado Favara. Por lo tanto, el juez Miguel Jurado Favara seguirá sustanciando el juicio penal contra el vicepresidente Glass, acusado de asociación ilícita en el marco de la trama de corrupción de Odebrecht. Lo que se espera ahora es la notificación de la sentencia por escrito y continuar el proceso. Está prevista la preparatoria de juicio en donde el señor fiscal general tiene que emitir el dictamen correspondiente. ¿No hay fecha todavía para eso? No, no hay fecha porque tiene que notificarse con esta resolución y que nuevamente pase a conocimiento del doctor Jurado la sustanciación de la causa. Aunque el abogado del vicepresidente Glass aún podría interponer un recurso de ampliación o aclaración de la sentencia, con lo cual la audiencia de juicio donde se espera el dictamen del fiscal general se seguirá postergando. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Gracias. Gracias. Gracias.